hey muy buenas bienvenidos a mi canal mi nombre es madwell y hoy estamos aquí nuevamente en tales prehistoria y el día de hoy nos toca hablar de las noticias talk saben tenemos una sección en la que hablamos de las noticias que hemos tenido los últimos días y los juntamos todos en un solo vídeo ya así que vamos a comenzar con esta segunda edición y vamos a ir primero que nada apartado de noticias he tenido varias novedades que comentar así que esto puede ser un poquito largo así que vamos a hacer como primero que nada tenemos un montón de noticias y si bien no están marcas con el palabra new y ya la traicé pero vamos a verla por orden así que lo primero que tenemos en la edición de la segunda parte del modo historia del capítulo 5 y con esto ya ponemos final de todo el 3 y maneje que había detrás de la amistad entre penélope y una que no está nada mal para el proyecto muy bien la historia me parece excelente y la cual está disponible a partir de hoy ya ya no solamente eso sino que además y avanzamos en la historia aparte de la crisis que conseguimos por completar la historia y de eso la verdad al final nos van a dar 500 gris o adicional así que va a venir excelente y tenemos un tiempo para conseguir esta crisis que va desde el día de hoy hasta el 5 de septiembre así que tienen tiempo para poder jugar la historia tranquilamente disfrutarla y sufrir también y poder conseguir esta recompensa al final así que nada más aparte de eso podemos desbloquear ciertos episodios con personajes para poder ver conversaciones entre ellos ya sea con una y ganada y compañía así que nada mal tampoco muy bien esto con respecto a la edición de la segunda parte de la historia del capítulo 5 seguimos bueno junto con el lanzamiento del nuevo capítulo salió también el lanzamiento de un nuevo banner premium que es el banner de este panel de una tenemos aquí una ssr nada mal bueno estará el banner a partir del día de hoy hasta el día 30 de agosto así que tenemos unos 5 o 6 días para que alguien quiere intentar sumoniar por ella la verdad lo voy a intentar también lo voy a agregar al quizá al final del vídeo o hago un vídeo aparte sumoneando por ella ahí lo voy a decidir al final ok bueno primero que nada yo una es un personaje de elemento viento que usa artes mágicas ok para tener eso presente y su memoria stone perdón su memoria sonda 16 mil puntos de vida está muy bien sobre 13.000 ya es bastante da un ataque de 600 650 puntos bajísimos y da una defensa de 150 está decente es como una memoria stone para orientar más que nada no sé como para sobre estar con personas que pueda sobrevivir más para algún tanque quizás no tanto para un tanque pero hay mejores opciones para de memoria stone para tanque pero no está mal además da evasión así que puede venir bastante bien con esos personajes y queremos que tengan cuidado nada más da un 20 por ciento de evasión a nivel máximo al nivel uno de un 10% y no está nada mal tampoco son tres puntos son tres por ciento menos que la de senel así que ser el veronigo está mal pero en también ya viendo el personaje como tal tenemos aquí hay una tiene una vida máxima de 31.000 puntos bastante puede aguantar mucho tiene un ataque de 1950 al máximo aquí si no sabe para que son muy bajo y si yo lo veo en la página me va a decir que una es el personaje con el peor ataque de los personajes ssr que hay en el juego es el último o sea en ese no de un ataque nunca lo vamos a usar como atacante principal tenga lo presente como atacante principal no va a ser pero va a tener ciertas funciones como atacante lo vamos a ver a continuación en cuanto a su defensa es bastante alta 3000 ya es topísimo si no me equivoco la top 6 del juego en defensa así que nada como digo es un personaje que puede tanquear bastante en las pasivas que tiene tiene un más 6 por ciento de defensa a todos los aliados muy bien bastante bien y un más 16 por ciento de ataque a los aliados de elemento viento a los 20 hit tampoco nada más 16 por ciento mucho está muy bien en cuanto ya su ataque tenemos su arte mística en un momento por acá bueno su arte mística hace hace 350 por ciento de daño a un enemigo y lo golpea nueve veces y el costo de ol es de 190 aquí no aparece pero yo lo estoy viendo desde la página son 190 puntos de ol que es bastante barato así que nada más podemos ver a nuestra yuna si es que la tenemos cargar su ulti bastante rápido con su arte mística bastante raro el siguiente tiene su primer arte hace un 130 por ciento de daño a un enemigo golpea dos veces lamentablemente pero tiene un 100 por ciento un 100 por ciento de disminuir el ataque de un enemigo un 10 por ciento por dos turnos ok y su segundo arte hace un 160 por ciento de daño a golpea ocho veces está bastante bien ya y disminuye la defensa de un enemigo un 10 por ciento por dos turnos es prácticamente un luz que para los que ya tienen tiempo del juego de esa donde está en la que me refiero simplemente un luz que este viento en lo personal no viene nada mal en cuanto al cultado bueno el primer arte tiene un culto donde dos turnos está bien y el segundo un culto donde cuatro turnos y su ataque básico golpea dos veces así que no estaba como digo la función de yuna va a ser simplemente la de de buffer de buffer y quizás tanquear un poco pero nada pero como atacante principal no no lo recomiendo para nada ok bueno tiene como decir nada más acá verdad no hay nada más que decir simplemente un buen personaje para poderlo como apoyar a algún otro atacante no sé si quieren si quieren hacer la moda si quieren hacer el monotipo de artes mágicas de viento puede venir bastante bien porque recuerden que tenemos a defel tenemos a sabido y tenemos a norma que los tres son personajes de elemento viento y que usan artes mágicas para atacar que una puede venir muy bien en ese grupito podrían armarse ese tipo si quieren si no lo pueden agregar junto con dados para que peguen un poquito más tienen opciones como para agregarla a cierto equipo que puede ir bastante eso es todo con respecto a yuna a pasar al siguiente punto de torre fantasmal en la torre fantasmal él como tal va a cerrar el día de hoy a qué hora no estoy tan seguro creo que no intenté unas cuantas horas porque a la hora que se sube este vídeo quizá ya se cerró así que no voy a dar una hora y tenemos noticias de que se va a reiniciar va a volver a abrir su puerta el día de mañana el día 25 de agosto vamos a tener de vuelta a la torre fantasmal y la vamos a poder familiar de nuevo ok lo que no sé si van a ser van a seguir siendo los mismos jefes o los van a cambiar que lo personal sería bueno que los cambian para que tenga un poco más de variedad pero si no así tampoco pasa nada ya ya tenemos ya por lo menos puedo preparar una estrategia en base a lo que tuvieron la semana pasada bueno el mes pasado porque no duró una semana duró un mes y podemos prepararnos ya mejor en cuanto a la bueno en cuanto a las condiciones son bien sabidas nos podemos usar continuar si perdemos la batalla y no podemos usar personajes que den personajes de su posición a los personajes de nuestro amigo no lo podemos incluir en nuestro equipo y la en cuanto a la recompensa pues vamos a seguir obteniendo las mismas que tuvimos el mes pasado o sea podemos conseguir dos memorias donde gratos y dos memorias son de hubert así que nada por lo menos la decreto viene muy bien si bien hubert a un 80 por ciento de daño crítico tampoco está mal la verdad no sé yo lo voy a conseguir igual obviamente pero mi prioridad es crack y yo creo que la de muchos también lo vas por el hecho de que no solamente está un 38 por ciento de daño en arte mística que la verdad no es mucho está como a la mitad de muchos otros está el máximo ya es 60 por ciento para que se hagan una idea de qué tan bajo está él pero lo importante es la bonificación al ataque es lo que mayor por 1700 es bastante eso podemos conseguir también piedras de para aumentar los estados de ataque de defensa y vida naval y podemos conseguir listo y también es muy importante cuando se llega hasta un total de 2.500 bien excelente en este caso y para los nuevos que sepan que para poder desbloquear la torre normal tienen que terminar el capítulo el capítulo 2 parte 1 parte 6 no sé cómo decirlo bien pero esa es la condición que tienen que cumplir para poder desbloquear la torre fatal mal para que lo tengan presente que estamos con listo con la torre fatal mal un dato antes de terminar con esto es que ya tengo que decidir un día todavía pero voy a hacer un screen en twitch que van a haciendo torre fatal mal probando equipos con posiciones pero si sigue a lo que tenga interesado se pueden acercar y yo le entrego yo le facilito el canal para que ustedes vayan y vean y comparte conmigo así que el día todavía lo tengo que decir que todavía estoy probando lo de la transmisión y esas cosas pero vamos a obtener directos el siguiente punto terminamos con la torre fatal en la universidad el quinto aniversario de legendia tales of legendia no tenemos aquí una campaña que todavía no entiendo bien en qué va a consistir esto de campaña porque no sé en qué lugar lo van a agregar si lo van a agregar en el límite de clínica en pues o simplemente va a ser algo adicional o algo externo no sé todavía queda por ver bueno en el evento podemos conseguir comidas especiales tenemos una que nos va a dar un aumento de experiencia de un más 60 por ciento que bastante y una que nos va a dar un aumento de ganancia de oro de un 60 por ciento o sea es bastante si no me equivoco las comidas que nosotros podemos conseguir que tenemos o sea que podemos cocinar para la redundancia el máximo de un 30 por ciento si no me equivoco y ésta no viene nada más van a medir excelente especialmente la de oro porque para cuando salgan de nuevo los eventos de de más ganancia de oro y tenemos este tipo de comida vamos nos vamos a forrar en dinero así que les recomiendo mucho que se tratan de conseguir este pollo estas patitas de pollo va a venir bastante y bueno nos dicen acá que hay misiones limitadas durante el tiempo que esté disponible el evento que supuestamente según esto dice que va a estar disponible a partir del día 26 o sea dentro de 12 10 más a partir de este vídeo y va a estar disponible hasta el día 2 de septiembre así que tenemos unos pocos días para poder completar esta misiones así que mucho ojo con eso y vamos a tener una sección de intercambio de medallas así que va a ser como los eventos limitados que tenemos que tengo que conseguir medallas y las podemos conseguir intercambiar por cierto que tampoco va a venir nada mal y cada día vamos a poder recibir unas 100 glimpsons que no van a ir nada males vamos a poder conseguir hasta un total de 300 así que ahí vamos a ir juntando de poquito ciertas glimpsons ya sea para tirar las bandas de yuna o para lo que se pueda venir más adelante que ojo con eso lo vamos a ver a continuación simplemente con eso con el quinto aniversario de legendia es bastante breve pensé que podrían agregar más cosas pero como digo va a ser igual que los eventos limitados que tenemos conseguir medallas e intercambiarlo por objeto por recompensa así que eso siguiente tenemos aquí un mantenimiento que se va a venir si no quedó para mañana junto con el reinicio de la torre fantasmal a partir de las 10 pm pdt así que para que ustedes vayan viendo su horario y va a durar unas dos horas ya van a declarar ciertas cosas primero con la preparación para los eventos y las campañas que se van a venir pero primero van a ser ciertos ajustes en la tienda de intercambio por de glimpsons la tienda que tenemos acá vamos de inmediato para que quede más claro nosotros entramos aquí a menú así que el juego me lo permite y vamos al apartado de intercambio exchange vamos acá tenemos esta que dice glimpsons exchange si nosotros entramos nos permite comprar cajitas que traen slime o que ya sean slime verde o slime roja y solamente nos permite comprar una al día en cuanto al slime verde nos dan tres que nos recuperan un 100% de nuestro ap que tengamos o sea viene muy muy bien comprar esto si lo podemos ir comprando a diario sería excelente porque siempre nos van a hacer falta a ver ya y el cuanto al del array el support pack bueno ahí queda el gusto de uno pero también te recupera si no me equivoco el 100% si no me equivoco porque la verdad nunca he comprado uno de estos no recuperan uno solo son por 5 bueno no lo recomiendo porque aquí si revisamos acá pues super pack bien ahí dicen que nos dan 3 y no recuperan el 100% así que es recomendable ahí muy recomendado comprar esto y entonces vamos a revisar otra vez la noticia para entender ahora que lo quieres decir por favor carga 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 ahí sí bueno dicen que el pack de bueno el pack de soporte de Rai porque están hablando de ahora ahora se puede adquirir 10 veces en un solo día o sea nada simplemente que en vez de poder comprar el pack solamente una sola vez podemos comprar el octavo un total de 10 veces al día no viene mal como lo que comprense no solamente un punto de bebé para esto hubiera sido mejor que no comentara la cantidad para poder comprar la inversa pero despedir mucho creo que bueno pero siempre nos van a agregar por fin las voces para los personajes de verano que de verdad se hace falta no sé es todo bueno para los que no sabía en los personajes de verano que salieron que sea veige veraniego canono veraniega yure y rute sumer venían sin voces o sea cuando estaban en combate no tenían tenía su animación y todo eso pero no decían nada y era debido por el problema por él por el kobe así que ahora lo van a agregar después de un tiempo ya lo vamos a tener acá así que excelente y al final van a corregir ciertos ciertos problemas en los que han estado trabajando estos días eso con respecto al mantenimiento que se viene y por último tenemos aquí un streaming que piensan hacer los desarrolladores no sé si va a estar solamente la gente de banda y nanko o va a ser la gente de que el lab o van a estar los dos en conjunto todavía no lo sé bueno dice taylor scriptoria channel es un anuncio de stream no sé para celebrar el un millón de descargas a nivel mundial ojo con nivel mundial porque después lo vamos a ver van a hacer un streaming especial para demostrarle a los jugadores y verdad y dice que bueno el streaming estará disponible para todas partes del mundo y piensen compartirlo en su canal de youtube después para poder revisarlo con más tranquilidad y bueno que van a mostrar acá el nombre del título va a ser taylor scriptoria channel un millón de descargas a nivel mundial celebración programa y va a ser el día 29 de este mes a las bueno a las 4 psd de un rayo tentativo y que puede ir cambiando de los próximos días y bueno bueno dice que van a demostrar no bueno supuestamente porque no más específica pero vamos a hacer esta novedad y esperemos que esta novedad sea sea personaje nuevo y que anuncie la super ride ojalá ahora con respecto a esto también tengo pensado hacer un streaming para reaccionar en directo sobre las novedades porque no sé si va a ser muy temprano o va a ser muy tarde entonces tengo que ver el horario todavía bien y cuando ya tenga esto claro se lo puede informar y vamos a ver qué podemos hacer si hacemos el streaming directo o simplemente reaccionamos ya después al vídeo cuando lo suban a youtube que viene simplemente un streaming que pueden hablar de las novedades bueno deberían porque va a ser una celebración entonces no tienen nada más viene ya no tiene mala pinta eso quiere decir bueno aquí estamos en el canal de twitter tales sobre historia en el canal de inglés bueno al final inglés en el cual vamos a ver cierta noticia que salió hace unos cuantos días atrás el 16 de agosto para ser más exacto es esta de aquí y es para celebrar el millón de descargas a nivel mundial como dije ojo con nivel mundial que en el cual no bueno a nuestro querido seguidores nos quieren quedan recopensar participar en este como concurso en el cual nos podían regalar estas pequeñas cartas que supuestamente iban a venir autografía si no me quiero no son póster que van a venir claro van a venir firmar por por el caso principal si no me quiero se van a hacer por los actores de voces imagino y la fecha para poder participar es hasta el 30 de agosto está ahí todo bien ya dan ganas de participar no hay ninguna duda sobre eso el problema está en que dice aquí que a nivel mundial pero a nivel si nosotros vemos las letras chicas que aquí no sale pero hay una imagen que los posteo alguien en el cual nos muestran que cuando dicen a nivel mundial solamente incluyen norteamérica y canadá y estados unidos así que mal hay tiene buena pinta pero hasta que le dimos de eso es como que ok no estaba mal o sea como una buena idea pero mal 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 llevada acá sí como no solamente una noticia rando como él y en cuanto a la otra noticia en japón estamos aquí la cuenta ahora de sales of custodia japonés en si no me quedo donde pueden traducir esto bueno en aquí japonés bueno abrieron una tienda especial en el cual están vendiendo objetos de sales of custodia que sean peluches poste de pegatina etcétera y no está mal va a ser por tiempo limitado en noticias ya no sólo nos interesa porque no vamos a poder ir por allá pero es bueno ver que están sacando merchandising del juego eso es lo que quiero ir y no vendría nada mal poder conseguirnos a uno es un peluche o algo así que no viene nada mal aquí vamos a estar viendo ciertas imágenes o sea no sé tenemos aquí unos póster de tamaño real me imagino de canata y de micelar hay bicis para las para los que lo tengan de just banda y aquí la parte de afuera de la tienda como estos los personajes que tenemos de tales of y eso digo es una noticia random pero interesante al final obviamente nos gustaría tener estas cosas ahí pero no siempre va a ser así así que eso y eso sería todo con respecto a las novedades que tenemos en esta semana de noticias talk así que eso nos vemos entonces para el video de mañana que estén todos muy bien cuídense y nos vemos bye y te Así que no tiene que ir. ¿Puedo llamar a tu asesino? Gracias por ver el video.